El libro padre de todos los libros Como dijera otro cortés Donoso cortés Cuando fue aceptado como miembro de la Academia de la Lengua Española De la Real Academia Hay un libro tesoro de un pueblo Que hoy es fábula y ludibrio de la tierra En el que han ido a beber su divina inspiración Los más grandes poetas de las regiones occidentales del mundo En el vio Dante sus terroríficas visiones En el aprendió Petrarca a modular sus gemidos Libro que en fin señores Cuando la tierra padezca desmayos Y cuando el cielo se repliegue sobre sí mismo Como un abanico gigantesco Él permanecerá solo con Dios Porque es su eterna palabra Resonando en las alturas La Biblia El libro de Dios Que comienza para relatar la historia De este planeta diciendo En el principio Creo Dios Hemos estado Comparándolo con otro texto Que comienza igual En el principio Era El verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Es hecho Ahora Les voy a traer Al último libro de la Biblia El libro del Apocalipsis El libro final Del libro de todos los libros Para encontrarnos nuevamente aquí Con el mismo personaje El verbo Si recordamos el versículo 14 Del capítulo 1 de Juan Dice que ese verbo Fue hecho Carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Así que pudimos comprender perfectamente Que el verbo eterno De Dios El revelador de la palabra El creador De toda Cosa que existe Y se mueve Los evolucionistas Hablan del Big Bang Esto pasa de moda ya Pero yo si creo en el Big Bang Yo creo que el verbo dijo Big Bang Vino todo a la existencia El lo hizo todo Pero ahora nos encontramos aquí Con el verbo Otra vez Al final del libro De la revelación de Jesucristo En el libro de Apocalipsis Cuando llega el final glorioso Apocalipsis 19 Versículo 11 En lo adelante Me gusta escuchar ese sonido Escuchen ustedes Eso es música A mi oído de predicador Porque están abriendo Las páginas del libro de Dios No es un libro cualquiera Es el libro padre De todos los libros Que resuena en las alturas Con su creador Y ahora hace eco En tu corazón Y en el mío Entonces Dice el versículo 11 En lo adelante Vi el cielo abierto Y he aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel Y que Verdadero Con mayúscula Ambas palabras Y con justicia Juzga y pelea Hay una descripción Impresionantísima Del verbo De Dios Sus ojos Eran como Llamas de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre Escrito que ninguno Conocía Sino el mismo Y estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre es El verbo De Dios No es impresionante Encontrarse Al final De la historia Porque no olviden Que la profecía Se desarrolla En la historia No somos Ni preteristas Ni futuristas Nuestra escuela De interpretación Teológica Y profética Nos enseña Que la historia Se desarrolla Para demostrar El cumplimiento De la profecía Y dicho De otra manera Que la profecía Se desarrolla En la historia Y aquí El apocalipsis Se está proyectando Al final De todas las cosas Al glorioso día Cuando nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Creador Sustentador Y Redentor El verbo De Dios Ha de poner fin A toda la maldad A todo el dolor A toda la tristeza Ha de poner fin A la vejez Ha de poner fin Al cáncer Ha de poner fin A toda enfermedad Y aparecerá glorioso En ese día Cuando todos los médicos Se irán al paro Y las enfermeras Se quedarán sin trabajo Y las funerarias Quebrarán Y los cementerios Quedarán vacíos Porque Él viene Para darnos vida Y vida en abundancia No ese amén Está diabético El amén Tiene que ser Más sonoro Saludable Cuando decimos Estas cosas Él viene Para darnos vida Y para darnos vida En abundancia Ahora sí El verbo de Dios Se acerca Y su vestido Está manchado De sangre Porque Él Derramó la sangre Y la cruz Estuvo manchada De sangre No porque La decoraron Para Él De color De púrpura Se manchó De sangre Con su propia Sangre Para ganar La victoria Para ti Y para mí Ese día glorioso Lo conocemos Como el día Como el día de la segunda Venida De nuestro Señor Jesucristo Y qué día glorioso Qué día feliz Cuando todo Habrá terminado En la historia Desagradable Y degradada De un mundo Esclavo y cautivo Del pecado Para convertirse En un mundo Renovado En un mundo Lleno de alegría Y de paz Donde los redimidos De Dios Vivirán Para siempre Jamás Por todos los siglos De la eternidad Qué día precioso Sueño con ese día Sueño con el día Cuando los sepulcros Se abrirán Y todos mis seres amados Regresarán Yo soy Adventista por generaciones Mi abuela era adventista Mi madre era adventista Mi padre Mis hermanas Yo soy adventista Mis hijos son adventistas Mis nietos son adventistas Cuántas generaciones Y todos esperamos Ese día glorioso Cuando la palabra adventista Se convertirá en algo Realmente Muy especial Porque la palabra adventista Significa que esperamos Qué El advenimiento De nuestro Señor Jesucristo Y el primer adventista De la Biblia Fue Enoch Séptimo de Adán Que él esperaba La venida Del Señor Y nosotros Hoy Que hemos pasado juntos Toda esta semana Unos por muchos años Y otros porque han hecho Su decisión anoche Hemos venido a ser También adventistas Porque creemos Y esperamos La segunda venida De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué creo Que Jesús vendrá? Primero que todo Quiero decirles Creo que Jesús vendrá Porque él Porque él Lo prometió Él lo prometió En el evangelio De Juan Está la promesa Gloriosa De su advenimiento Juan 14 En mí Y quién es el que está Hablando Jesús El verbo De Dios El que creó Todas las cosas Te está diciendo No te turbes La gente La gente se siente Turbada Con los problemas Económicos Empresas Fracasando Personas Que tenían Muy buena Posición económica Yendo prácticamente A la ruina Los pobres Más pobres Las guerras Amenazando Problemas Por doquier Pero la voz De Jesús Se levanta A través De este agitado Mundo Para decirte No se turbe Tu corazón ¿Te has sentido Turbado Alguna vez? ¿Has quedado Envuelta En la turbulencia De las situaciones De la vida? Y no encuentras A donde dirigirte Y que hacer Él te dice No se turbe Tu corazón Sufres problemas Familiares Problemas De salud Has parado En un hospital Recientemente Jesús te dice No se turbe Tu corazón Siente que Tu hogar Se desmorona Y que tu casa Parece hundirse Debajo de tus pies Jesús te dice Jesús te dice No se turbe Tu corazón Creéis en Dios Creé también En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así no fuera Dios lo hubiera Dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparara El lugar ¿Cuál es la promesa? Vendré otra vez Y os tomaría A mí mismo Para que donde Yo estoy Vosotros También Estéis Esa es La promesa Fiel Del testigo Fiel Que ha sido revelada En su palabra Que es fiel Y ha de acontecer Presto La venida de Cristo En gloria y majestad Para recoger a su pueblo Y llevarle a la mansión De la gloria Y para poner fin Al pecado Y a la maldad Está por acontecer No me gusta Poner fechas Porque la Biblia Es clara El día y la hora Nadie lo sabe Pero también Se nos ha recomendado Que estemos atentos A lo que va pasando Hay una profecía Que no voy a estudiarla Hoy No nos daría tiempo No la tenía en el plan Pero representa Una bestia De dos cuernos Que extendería Su mano A través del abismo Para encontrarse Con otro poder Y eso Acontecería Muy cercano Al tiempo del fin Repito No soy alarmista No quiero Que salgáis De aquí diciendo El pastor Cortés dijo Que la venida De Cristo Va a suceder En tal tiempo Porque no me gusta Los que hacen Esas cosas Eso trae chasco A la iglesia Y al creyente Pero el creyente Debe estar atento A los sucesos Y solamente Quiero que pongan Atención A algo que pasó Esta semana pasada La visita Del presidente De los Estados Unidos La nación Más poderosa Del planeta Visitando Al Papa Francisco Representante Del poder Católico Apostólico Y romano Nada de problema Con eso Católico Es universal Apostólico De los apóstoles Romano Si ya me preocupa Porque es de Roma Yo soy católico Soy universal Cristiano universal Soy apostólico Creo en los apóstoles Pero en todo caso Sería católico Apostólico Y cubano O católico Apostólico Y español Católico Apostólico Y romano Pero ese poder Está conectado Proféticamente Con eventos Del fin Y fue Increíble Mirar los periódicos Y las noticias El presidente De los Estados Unidos De la nación Más poderosa Del planeta Diciéndole al mundo Prestad atención A lo que dice El Papa Francisco Y estaba Maravillado Con él Ninguna Crítica Francisco Ha dicho Cosas muy buenas Y las cosas buenas Hay que admirarlas Pero los que Conocen la profecía Saben Que esa Combinación Sucedería En los días Postreros No digo nada Solamente Abrid los ojos Y por favor Sigan los eventos Finales Con tranquilidad Y aplomo Y con mucha fe Y estudio De la palabra De Dios Porque la venida De Cristo Está Por acontecer El Señor Jesús Ha de venir Y ha de venir Muy pronto Y ese día Será Glorioso Un día Maravilloso En que hemos De ver Todos los problemas De este mundo Resuelto De una vez Y para siempre La venida De Cristo Es el evento Más Esperado Y será El momento Más sublime De toda la historia Será El momento En que hemos De ver El cielo Abrirse Sobre sí mismo Como se repliega Un abanico gigantesco Y ver venir A Jesús Con los santos Millones De ángeles Que día Aquel Cuando los sepulcros Se abrirán Que día Aquel Cuando el sepulcro Será vencido Y el diablo Quedará Fuera De combate Me emociono Cuando pienso En ese día Un día Real Un día Maravilloso Y que está Por sobrecogernos En Mateo 24 31 Leemos Acerca De ese día Mateo 24 31 En lo adelante Y enviará A sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro Vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Los ángeles Los ángeles Han de ir Juntando Las familias Hay descripciones Preciosas De como Ha de acontecer El día Cuando los padres Que perdieron A sus niños Pequeños Lo recibirán De manos De los ángeles Cuando los padres Que duermen En el polvo Serán levantados Y la familia Se reunificará Para no separarse Jamás Han pensado En un momento Más sublime Que ese Yo recuerdo Los ojos De mujer Más lindos Que he visto En mi vida Los ojos De mi abuela Los ojos Verdes Más bellos Por supuesto Comparables Únicamente Con los ojos Color de miel De mi esposa Pero recuerdo Como aquellos Ojos verdes Chispeaban Y me decían Cántame Otra vez Ese himno Tan lindo Gloria Gloria Lo vamos a cantar Al final Viene otra vez Nuestro salvador Mi abuelita Antes de ir Al descanso Me pedía Que le cantara Ese himno Viene otra vez Nuestro salvador Ojalá fuera Hoy No sé cuántos Esperan también Encontrarse Con su abuelita Su mamá Su papá Sus niños Pero que momento Tan especial Cuando los sepulcros Se abran Y podamos Recibir a nuestros Seres queridos Que descansan En el polvo Que precioso Ese día Cuando podamos Estar seguros Que ya la muerte No será más Que día Glorioso Como ustedes Saben Yo tengo Dos hijos Cuando estábamos Aquí en Madrid Eran pequeños Pero estando aquí En Madrid Mi hijo mayor A la sazón Tendría unos 14 años Recibió el llamado Para ser un predicador Del evangelio No eran los momentos De mi Fama Sino un momento Muy humilde De mi vida Cuando él se despierta Me despierta A mí en la mañana Y viene Me dice He pasado la noche Hablando con Dios Que bueno Que te ha dicho Él me ha dicho Que yo debo ser Un predicador Del evangelio Igual que tú Aquello levantó Mi estima propia Que mi hijo Decidiera En un momento Cuando acabamos De emigrar O de emigrar Nuevamente A la madre patria Y ahí Es cuando Él me dice El Señor Me ha llamado Pero mi hijo Más pequeño Ese permaneció Fiel a su vocación Desde pequeño Él quería ser Un médico Y allí en el piso Cerca de cuatro caminos En Hernani Diecisiete Sexto izquierdo Donde vivíamos El piso No era muy grande Así que yo Los podía escuchar Cuando ellos Hablaban Y discutían Y mi hijo Más pequeño Le decía Que voy a ser Médico Porque los médicos Curamos a la gente Así que es más importante Ser médico Y el mayor Le decía No Es más importante Ser pastor Porque el pastor Predica Para salvación De la gente Pero el más pequeño Venía y les repetía Ustedes predican Ustedes los pastores Ya estaban ya Ustedes los pastores Y ustedes los doctores Imagínense ustedes A esa edad Ustedes los pastores Predican Pero la gente En la congregación Se enferma Y no puede venir A los servicios Bueno pero nosotros Los pastores Le decía el pastor Entonces Nosotros oramos Por la gente Para que esté bien Y para que ustedes Los médicos Puedan tener éxito Ahora le decía El otro Pero ustedes Los pastores Ganan muy poco Nosotros los médicos Hacemos mucho dinero El otro El otro le decía Pero mira Recuérdate esto Ustedes pueden curar Y mandar medicinas Y hacer todo eso Y ganar mucho dinero Pero el día Que Cristo venga Se van a ir Al paro todos Porque no va a hacer Falta más médicos Porque no va a haber Enfermedad Pero este Que chiquitín No se queda Fácil callado Dice Y ustedes los pastores También se van a quedar Ya sin trabajo Porque no hay que predicar más Porque Cristo vino Y hay vida eterna Para todo el mundo Yo los he escuchado Y yo me sonreía Y es cierto Cuando Cristo venga Todas las cosas Van a caer Donde pertenecen Y ya no habrá necesidad Porque la humanidad Será Completamente llevada A su prístina Belleza De la creación Original Todo será Perfecto Cuando Cristo Venga Y así es cierto No va a haber Necesidad de doctores Tampoco de pastores Ya no va a haber Necesidad de templos Porque Dios mismo Va a ser el templo Claro Ustedes tienen un problema Con este templo ¿Pastor le digo lo bueno Primero o lo malo? Bueno aquí no hay malo Hay una noticia buena Y otra mejor Esta iglesia Tiene muchos niños Y muchos jóvenes Estos niños Y estos jóvenes Hacen de esta iglesia Una iglesia viva Y recuerden muchachos Niños y jóvenes Cuando alguien les diga Ustedes son el futuro De la iglesia Digan que No Ustedes no son el futuro Ustedes son el presente The future is now El futuro Es ahora Y me encantó Verlos participando hoy Pero ya no cabemos En este templo Muy pronto Tendrán que plantar Otra iglesia Pastor O hacer dos reuniones Una temprano Y otra tarde Si nos seguimos animando En el trabajo Vamos a tener Este templo rebosando Si hemos podido Tener reuniones Todas esta semana Con el templo lleno Quiere decir Que podemos seguir Llenando el templo En el futuro No son todas las noches Pero vengan siempre Y traigan a sus amistades Traigan a sus amistades Porque mucha gente Necesita venir A este templo Pero llegará el día En que ya no tendremos Necesidad de templo Dice Juan Y yo Juan Vi la santa ciudad Descender del cielo De Dios Como una esposa Ataviada Para su marido Y esa ciudad Tiene unas dimensiones Magnificentes Pero saben que He oído De las calles de oro De las puertas de perla De los muros De jaspe De zafiro De onice De carbuncle De toda piedra preciosa Pero no he oído Decir Ni he leído En la Biblia Donde va a estar El cementerio De la Nueva Jerusalén ¿Por qué? No habrá cementerio No he oído decir Donde estará El hospital Porque no habrá Hospital ¿Qué tipo De seguro médico? No sé aquí ustedes Pero ahora En Estados Unidos Hay mucho jaleo Con el asunto Del seguro De Obama Obamacare Cuidado de Obama Y algunos están De acuerdo Y otros en desacuerdo Porque hay millones De personas Que no tienen Seguro médico Pero saben que Cuando Cristo venga No va a haber Preocupación Por Obamacare Porque va a ser Jesus care Nadie se va a enfermar No hará falta Seguro médico Ni seguridad social Porque todos Plantaremos Nuestras viñas Y edificaremos Nuestras casas No edificaremos Para que otro Viva Ni plantaremos Para que otro Coma Sino que todos Tendremos los mismos Privilegios Y las mismas oportunidades Eso si va a ser Igualdad social Ahí va a haber Igualdad social Ya no habrá Entonces Distinción Entre ricos Y pobres No habrá Distinción De razas Y no habrá Problemas Con la lengua En Estados Unidos Siempre los hispanos Tienen Aquel orgullo Que dicen Que en el cielo Después que Cristo Venga La lengua del cielo Es el español Así dicen allá Y los americanos Pues se quedan así Medios desconcertados Y uno me dijo No pastor Tiene que ser inglés ¿Y por qué? Dice porque Si no todos los gringos Nos vamos a quedar mudos Porque nada más Que hablamos inglés Ustedes los hispanos Se defienden Hablan español Y hablan inglés Pero cuando yo visito Mis iglesias De habla portuguesa Y yo los escucho cantar Yo les digo Yo he estado creyendo Por mucho tiempo Que el español Es la lengua del cielo Pero después que oiga Cantar a esos brasileños A esos portugueses Una lengua tan dulce Me quedo confundido Mario Ya a veces No afirmo tanto Que solamente el español Pero cuando escucho Los franceses Con esa lengua del amor Como cantan y hablan Amén Dice alguien por allí ¿Cuál será el idioma? Yo creo que el Señor Fundiendo los idiomas En un hermoso idioma Proclamarán cantando El triunfo del amor Sé que los rumanos No se me pongan celosos Porque vamos a cantar Y hablar La lengua del amor El idioma De Dios No habrá problemas De idiomas Ni de nacionalidades Ahí escucho Algunos grupos Que quieren Contener el flujo Normal de los europeos A través de Europa De un país a otro Cuando venga Jesús Ya no habrá problemas De ese tipo Ni en Europa Ni en América Porque todos Seremos ciudadanos Del universo Que precioso será El día De la venida de Cristo Será audible No solamente visible La Biblia dice Claramente Que la venida Del Hijo del Hombre Será como un relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente ¿Han tratado ustedes De ocultarse De las luces De los relámpagos Alguna vez? Se meten Hasta por una pequeña Rendija De una cortina Que se queda Abierta Será visto En todo Y será audible Porque los ángeles Vendrán tocando La trompeta Será Sorpresiva Para los no creyentes Dice la palabra Que como un ladrón El día Llegará Pero no se confundan No es Cristo El ladrón Sino el día Es el que llega Como un ladrón Porque el ladrón No avisa Si el ladrón Avisara Sería fácil Para el dueño De la casa Dice la Biblia Proteger la casa Pero el ladrón Llega sin avisar Y así va a llegar La venida Del hijo del hombre A la tierra Por eso Por eso algunos Se han confundido Y han creado Por ahí una doctrina Que es la del rapto Secreto Yo quiero aclarar eso De una vez Y para siempre Rapto Si Porque el señor Viene a buscar Lo que se había perdido Para llevárselo Pero secreto No Yo no he visto Un secreto Que suene La trompeta Va a ser un acontecimiento Extraordinario Glorioso Un acontecimiento Que todo el universo Escuchará Porque retumbará En el firmamento Así que nada de secreto Va a ser muy público Real Va a ser también Cataclístico Porque los elementos Ardiendo Se fundirán Y el fuego Vendrá para purificar Esta tierra Llena de pecado Y de maldad Y el diablo Será atado Por una cadena De circunstancias Para que no pueda Hacer daño A nadie más Y al final De los mil años Será destruido Y lanzado En el infierno De fuego Ardiente Los Los Sucesos Van a ser Sobrecogedores Jesucristo Viene Y viene Para darnos A cada uno De nosotros El bien Eterno En Apocalipsis Capítulo 22 Versículos 20 Y 21 Leemos Otra palabra Que quiero dejar Con ustedes Noten ustedes Apocalipsis 22 20 y 21 Y el que da Testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo En breve Y Juan Dice Amén Sea Así Ven Señor Jesús La venida De Cristo Viene para Traer paz Y amor A los redimidos Y para poner El pecado En su situación Final Es cataclística No va a ser Una venida Pacífica Habrá terremotos El mar Devorará Islas El cielo Se sacudirá Y el mundo Dará tumbos Como un borracho Según lo define La profecía De Daniel Capítulo 2 Va a ser Un final Extraordinario Allí en el capítulo 2 de Daniel Recuerden ustedes Y si no se lo pongo Como una tarea Leanlo esta tarde Daniel capítulo 2 Donde se profetiza La historia De este mundo A través de un sueño Que le dio Dios Al rey Nabucodonosor Y allí Él le enseñó A través de una imagen Cuyo aspecto Era sublime Que tenía una cabeza De oro Los brazos Y los pechos De plata El vientre Los muslos De bronce Las piernas De hierro Y los pies De hierro Y de barro Cocido Como de alfarero Y Daniel Desentrañó El sueño Del rey Y le dijo He aquí Tú eres Aquella cabeza De oro Así que Babilonia Su reino Era el reino Principal En el tiempo Que estaban Aconteciendo Estos sucesos Y él le dice Tú eres Aquella cabeza De oro Pero detrás De ti Se levantará Un reino Menor que tú Así como La plata Es menor Que el oro Y otro reino Le sucederá Que es el reino Del bronce Y después Un reino Inferior Pero poderoso También Representado Por las piernas De hierro Pero después Ese reino Se dividirá Y será fuerte En parte Como el hierro Y en parte Débil Como el barro Así sucedió En la historia Babilonia Imperó Desde el año 605 Hasta el año 539 Antes de Cristo Pero después Vinieron los Medo-Persas Que reinaron Del 539 Hasta el 331 Antes de Cristo Pero cayó Medo-Persia En manos De Alejandro Magno Terrible Guerrero griego Y Este héroe Greco Macedonio Llegó a dominar El mundo A los 33 Años de edad Pero Grecia Cayó Y vino Roma Que gobernó El mundo Desde el 169 Antes de Cristo Hasta el 476 Después de Cristo Pero el imperio romano También se dividiría En la Europa Moderna Así como los dedos De los pies Son diferentes Los reinos Serían diferentes Algunos serían fuertes Y otros serían débiles En ese tiempo vivimos Y dice Daniel Y en los días Y en los días De esos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que nunca jamás Se corromperá Ni será dejado A otro pueblo Porque así como viste la imagen Porque así como viste la imagen De repente una piedra cortada No con mano Descenderá Herirá la imagen En los pies Y el oro Es el reino Es el reino De nuestro Señor Jesucristo Y está por acontecer Estamos viviendo Los tiempos Del oro De Babilonia Si o no Estamos viviendo En el tiempo De Medo Persia El pecho Y los brazos De plata Estamos viviendo En los tiempos Del imperio Greco Macedonio La era del bronce Estamos viviendo En el tiempo Del imperio romano Las piernas de hierro Estamos viviendo En los tiempos De la Europa Dividida Si Los reinos De Europa Divididos Como los dedos De los pies En ese tiempo Es que viene Cristo Jesús En el tiempo De la historia Y en que tú y yo Estamos viviendo Yo no diría Que estamos viviendo Solamente En el tiempo De los pies O de los dedos Sino en las puñas Ya De la imagen Porque el tiempo Se acaba Y Cristo Viene pronto Las profecías Se han cumplido Y lo único Que falta Es que terminemos De predicar El Evangelio Mateo 24 14 La última De las profecías Que falta Por cumplirse Y será Predicado El Evangelio Del Reino Por testimonio A todas Las naciones Y entonces ¿Qué? Vendrá El fin Entonces Vendrá El fin Por lo tanto Por lo tanto Amados Nosotros Que hemos estado Esta semana Estudiando Orando Debemos prepararnos Ahora Para ser Para ser instrumentos Asumir Las personas Jesús Jesús Muy pronto Muy pronto El 16 De Dios Descenderá Realidad La mansión Eterna Una historia Una historia Donde había Un individuo Que era muy malo Un perverso Que estaba Haciendo daño Y haciendo mal Y él estaba Leyendo Todos estos Momentos Detención En la novela Y la mamá Le decía Apaga ya La luz Y duérmete Apaga la luz Y duérmete Un momentico Más mamá Un momentico Más Y seguía leyendo Estaba Él espeluznado De lo que estaba Sucediendo En aquella Historia Tan trágica Acuéstate A dormir Un momentico Mamá Y como ya no podía Agarró y se fue Al final Del libro Y leyó Cuando agarraron Al delincuente Y como lo apresaron Y como lo dominaron Y como lo llevaron A prisión Y lo condenaron Por todos los crímenes Que había cometido Pero la mamá Vino y le dice Ya apaga la luz Y tuvo que apagar La luz Y dormirse Pero el otro día Cuando regresó De la escuela Agarró el libro Y estaba leyendo Entonces por donde Lo había dejado Primero Pero la mamá Escuchaba que él decía Ahora Ya verá Lo que te espera Sin vergüenza Ya verá Tú no sabes Pero yo sí sé Porque ya yo leí El final Ya yo leí El final Y yo le digo Al diablo El creador De todo el mal De la mentira De la enfermedad De la muerte Del dolor Y del sufrimiento Yo sé lo que te espera Sin vergüenza Cuando Cristo venga Será el final Del mal Y del dolor Y los que aceptemos A Cristo Como nuestro salvador Personal Viviremos para siempre Felices En una tierra nueva Donde el pecado No se levantará jamás Yo tengo una pregunta En esta mañana ¿Cuántos quisieran Que nuestro Señor Jesucristo Venga pronto Para poner el fin Al dolor Y a la enfermedad Quisiera ver sus manos Amén 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 Gracias por ver el video.